Música Bienvenidos a mi canal de heladería de lo que surja En esta ocasión voy a explicar teoría de los helados Concretamente la importancia y la función que cumplen los azúcares en una receta de helado Bueno aquí tienen una lista de azúcares Su peso en gramos y su poder endulzante, su poder anticongelante, su cantidad en su oídos totales y su peso en agua Que salvo en el azúcar invertido y en la miel, en lo demás es nulo Algunos azúcares de esta lista les gustarán muy familiares Otros quizás no les suene de nada, a no ser que se fijen en las etiquetas Vamos a empezar por el azúcar blanco o sacarosa Es el azúcar más popular y más barato Se puede encontrar en cualquier supermercado Si en un país sus supermercados no tienen azúcar es que tienen un problema El azúcar blanco es un azúcar que lamentablemente promueve la formación de cristales de hielo Por esa razón los heladeros tienden a evitar utilizar azúcar blanco en la medida de lo posible Y utilizan otros azúcares en combinación con el azúcar blanco como pueden ser la destroza La glucosa atomizada, que se ha vuelto muy popular porque hace que los helados resulten más cremosos Que tengan menos cristales de hielo O el azúcar invertido Sobre todo estos tres Después hay otro tipo de azúcares menos conocidos o menos usados Que se utilizan más que nada para hacer helados, por ejemplo, para diabéticos Lamentablemente el helado es un dulce frío y claro Por un lado tiene que ser frío Esto quiere decir que necesitamos ingredientes que otorguen poder ating congelante a la mezcla Cuando esté almacenada sea una vitrina expositora o sea en un arcón congelador O la cámara baja del frigorífico Se ha estado trabajando para reducir la cantidad de azúcares Y sustituirlo, por ejemplo, por inulina, que es un tipo de alga O por proteína de guisante Pero eso está en fase experimental Aunque los heladeros profesionales tienden a reducir lo que es el dulzor Por una cuestión de moda A ver, parece ser que sean los helados menos dulces Y por una cuestión también de salud Todavía falta mucho camino por recorrer Esa disminución de azúcares Solo se puede solventar o añadiendo inulina o proteína de guisante blanco O añadiendo un edulcorante Como puede ser, por ejemplo, gotas de stevia Que es lo que suelo utilizar Cuando quiero elevar el poder de dulzor Sin alterar el poder anticongelante Y sin alterar la cantidad de sólidos totales de la mezcla El azúcar blanco glass es un azúcar que se utiliza mucho en repostería Tiene propiedades similares en cuanto a poder endulzante y poder anticongelante Que el azúcar blanco De hecho se puede decir que es lo mismo Simplemente que el azúcar blanco glass está molido Yo utilizo un molinillo eléctrico Pero también se vende molido en los supermercados La destroza La destroza es un azúcar Que se caracteriza por tener un poder endulzante Relativamente moderado, tirando abajo Y un poder anticongelante muy elevado Existe la tendencia a combinar, por ejemplo, en los helados de fruta El azúcar blanco con la destroza Y es una combinación perfecta Porque permite equilibrar Lo que es el poder dulzor Y alcanzar el poder anticongelante Necesario Sea para ser servido el helado Desde una vitrina expositora A una temperatura de servicio de 11 grados centígrados bajo cero O para ser servido A una temperatura de servicio De 18 grados centígrados bajo cero Propia de los arcones congeladores O de la parte baja del frigorífico Donde está el congelador La destroza es un ingrediente más popular de lo que parece Y no solamente se utiliza en dulces O en helados Que puedes encontrar en un supermercado No También se utiliza como conservante Por ejemplo en embutidos Cosa que a mí personalmente me disgusta bastante Comprar un chorizo que lleve destroza ¿Por qué? Porque existen personas que tienen problemas de salud Y la destroza Tiene un índice glucémico Bastante alto en comparación con el azúcar blanco El azúcar blanco tiene un índice glucémico En cambio la destroza tiene un índice glucémico de 100 Y eso las personas que tienen diabetes O otro tipo de enfermedades Tienen que tenerlo en cuenta A la hora de consumir determinados productos Así que es conveniente Mirar la etiqueta Para ver qué cantidad de ingredientes Contiene por ejemplo Un chorizo O un jamón Porque yo me he encontrado con la sorpresa De que contenía destroza También está la glucosa atomizada Existen varias glucosas atomizadas El 21D Quiere decir lo siguiente Que de 100 gramos de glucosa atomizada Una determinada cantidad Que viene representada por un número Se comporta Y tiene las mismas propiedades que la destroza Tanto en cuanto a poder endulzante Como en cuanto a poder anticongelante Y el resto Se comporta Como la maltodestrina Que básicamente es almidón Tiene un escaso poder endulzante Y un poder anticongelante Se puede decir que es casi nulo La glucosa atomizada Se está utilizando mucho en la heladería La heladería moderna Por una razón Porque así Los helados salen Más cremosos Y tienen más poder anticristalizante El problema del azúcar blanco Es que debido a su peso molecular Y a que promueve La formación De cristales de hielo Cuando se comporta en frío Pues no es del todo atractivo Para los heladeros profesionales Y han ido sustituyéndolo Por otro tipo de azúcares La destroza El azúcar invertido Y últimamente También por la glucosa atomizada Obteniendo mejores resultados Como me dijo un heladero Que hizo un curso Con Carlos Arriba Un famoso heladero vasco Los helados con glucosa atomizada Salen más blandos Hace que el helado Parezca más cremoso Y eso es debido A su alto poder anticristalizante De hecho Otro heladero me recomendó Que investigase La confección de helados Por su peso molecular La glucosa atomizada Es interesante utilizarla En los helados Por ejemplo De alcohol Y en los helados Soft ¿Por qué? Porque estos helados Por ejemplo Los helados de alcohol Tienen un alto poder anticongelante Ya de por sí Puede utilizar alcohol Como ingrediente El alcohol Tiene un alto poder anticongelante Entonces Hay que utilizar azúcares Que tengan Un bajo poder anticongelante Y esos azúcares Como pueden ver En esta tabla Son bastante poquitos Los que hay Y la glucosa atomizada Es el más popular De ellos Respecto a los helados Soft Como las máquinas De helados soft Sirven los helados O una temperatura Que ronda Entre los 4 grados Y 6 grados centígrados Bajo cero Pues conviene Que el poder anticongelante No sea muy elevado Además Será la circunstancia Que los helados soft Suelen ser bastante sosos He visto recetas Con un 12 Un 13% De dulzor Un 11% También un poco más Un 15 Un 18 En parte también Debido Al ingrediente Que se utiliza No es lo mismo Hacer un helado Por ejemplo De limón Hacer un helado Por ejemplo De nata Hay que corregir Esa acidez Que contiene el limón Y eso Se hace por ejemplo Entre otras cosas Incrementando Lo que es el poder De dulzor Del helado De limón Sea de sorbete O sea de crema El azúcar invertido Es un azúcar Que es similar A la miel El azúcar invertido Se obtiene Por ejemplo De diferentes métodos Pero yo he puesto uno Que es bastante interesante Y que está al alcance De cualquiera Solo necesitas Jugo de limón Que es un ácido Bicarbonato sódico Que es un básico Azúcar blanco Y agua Y mediante un proceso De cocción Obtienes Lo que se conoce Como azúcar invertido El azúcar invertido Tiene un poder Endulzante Relativamente alto Si tomamos como referencia El azúcar blanco Y un poder anticongelante Todavía mucho Más alto Por esa razón Se utiliza En pequeñas cantidades A no ser En los helados De frutos secos Ni en los helados De chocolates Sean chocolates De cobertura O sea de chocolate blanco En el caso De los helados De chocolates Y en el caso De los helados De frutos secos El azúcar invertido Es un azúcar ideal Porque tiene Un alto poder Endulzante Y sobre todo Un alto poder Anticongelante Ese poder endulzante Corrige sabor amargo Tanto de los chocolates Como de los frutos secos Respecto Al poder anticongelante De los chocolates O de los frutos secos Como ingrediente De un helado Cabe destacar Que es negativo Entre comillas Las grasas vegetales O la manteca de cacao Tienden a endurecer Los helados En frío Por lo tanto El alto poder anticongelante El azúcar invertido Unido al poder endulzante Viene muy bien Para helados De este tipo La miel Es un azúcar invertido Que obtienen Las abejas Gracias a la polinización De las flores Pero porque da Un toque De sabor peculiar Debido a sus propias Características No es lo mismo El azúcar invertido Que la miel Porque el azúcar invertido Tiene poco sabor Un sabor neutro Por decirlo de alguna manera En cambio la miel En algunos casos Pues Si es una miel Por ejemplo Oscura Tiene un sabor fuerte Solo se utiliza En ocasiones muy especiales Mi consejo Si es que quieren Utilizar miel En lugar de azúcar invertido Porque no quieren Hacer azúcar invertido Porque les parece Demasiado Demasiado Latoso Pues es que Utilicen miel De miel flores O una miel De color claro Como miel de romero Por ejemplo Ahora pasamos a hablar De la maltodestrina La maltodestrina Tiene una característica Muy especial Es que es Tiene un poder endulzante Prácticamente nulo Y tiene un poder Anticongelante También prácticamente nulo Se utiliza Como relleno La maltodestrina Tiene un índice glucémico Bastante alto Creo que de 105 En comparación con el azúcar blanco Que es de 70 Y eso también hay que tenerlo en cuenta No es como por ejemplo La miel La miel por ejemplo Tiene un índice glucémico De 60 aproximadamente Yo la maltodestrina La suelo utilizar Como alternativa Económica A la glucosa atomizada Concretamente en los helados De alcohol Utilizo azúcar blanco Por un lado Y utilizo Matoestrina de relleno Y queda más o menos bien Otro azúcar presente En los helados de crema Es la lactosa Está presente En los ingredientes lácteos Como puede ser La leche entera La leche en polvo desnatada O la nata Un exceso de lactosa En los helados Hace que estos Tenga una textura Un tanto arenosa Por lo tanto Se debe moderar su uso También está la fructosa Si han visto algún helado Con fructosa Probablemente sea Un helado Que ponga una etiqueta Indicado para diabéticos La fructosa Está presente De forma natural En la fruta Es un azúcar Que tiene un alto poder Endulzante Y tiene un alto poder Anticongelante Esto Limita bastante su uso Aunque he visto Por ejemplo Algunos helados Por ejemplo De turrón Donde se utilizaba Fructosa Por la razón Que ya he dicho Anteriormente El turrón Está hecho de almendras La almendra Es un fruto seco Tiene grasa vegetal La grasa vegetal Se comporta Endureciendo Los helados Y como La fructosa Tiene un alto poder Anticongelante Pues Compensa El poder Anticongelante Negativo De la presencia De almendras En el helado De turrón Algunos dicen Que tiene un sabor Metálico Y que solo se debe Utilizar En caso De Que haya Alguna intolerancia O en caso De que haya Alguna enfermedad Como la diabetes Se da un caso Paradójico Lo que es La fructosa No incrementa Los niveles De azúcar En sangre Cuando lo ingiere Una persona Diabética Pero promueve La aparición De hígado graso Que es Uno de los factores Que causan La diabetes En las personas A largo plazo Y es por esa razón Por la que no le veo Mucho sentido A la hora de utilizarlo Como helados Para diabéticos Existen Otras alternativas Yo por ejemplo Me fijé En un bote De MEC3 Es una compañía Especializada En fabricación De botes De semilaborados Para la adhería Profesional Y utilizaba Una combinación De Maltitol Sorbitol Sorbitol Y como edulcorante Estevia El Maltitol Que lo pueden ver aquí Es un azúcar Que tiene un poder Endulzante De 99 Y tiene un poder Anticongelante De 80 El Maltitol Por ejemplo Tiene un índice glucémico De 35 Que es Casi la mitad Del índice glucémico Que tiene la sacarosa Y es por eso Por lo que se utiliza Mucho En helados Dietéticos Especialmente indicados Para diabéticos Pero si se dan cuenta Tiene un índice glucémico Por lo tanto Cuando yo veo Por ejemplo Que anuncian Helado con stevia Que sepan Que normalmente Llevan un agente De carga Se llama El Titol Sorbitol Eritritol Son lo que se conocen Como polialcoles O azúcares tecnológicos También lo he visto Con ese nombre Se caracterizan Por tener Un alto poder Edulcorante Y un aporte Calórico bajo Se utilizan En diferentes alimentos Como por ejemplo Chicles Los chicles Suelen producir caries Se llevan azúcar Hay muchos chicles Que habrán visto Por ahí Que suelen utilizar Silitol Y el silitol Hace que No se formen Bacterias En los dientes Que provoquen caries Al contrario Que el azúcar A título particular Tengo que decir Que yo he utilizado Maltitol Sorbitol Sorbitol Y silitol En los helados Pero en contadas ocasiones El problema De estos azúcares Es el precio No son baratos Y claro Por otro lado También está La gente Que a veces me Pide recetas De helados fáciles Y es por esa razón Por la que suelo utilizar Fundamentalmente Azúcar blanco Destroza Y azúcar invertido Los demás Azúcares Salvo la lactosa Que ya está presente En algunos ingredientes Lácteos Podría ser un sustituto De la glucosa Atomizada Más o menos Lo veo como un sustituto Del azúcar blanco Con estas características A veces En combinación Con el matitol O sorbitol He visto también Que estaba presente En la receta Maltodestrina Pero si la maltodestrina Tiene un alto índice glucémico Porque está En un helado Para diabéticos Porque a lo mejor Esa maltodestrina Está añadida En pequeñas cantidades 10 gramos De maltodestrina Porque cada kilo de mix No supone Para el consumidor Un grave problema De salud En caso de presentar diabetes O algún tipo de enfermedad Que limite El consumo de azúcar El xilitol También es un azúcar interesante Con un poder endulzante Similar al azúcar blanco Y un poder Anticongelante Muy elevado Podría ser interesante Su uso Como alternativa Al azúcar invertido En helados De frutos secos En helados De chocolates Yo nunca lo he utilizado Y después Como último Polialcohol De la lista Está el erititol Este azúcar En concreto No lo he visto En ningún helado Quizá por su poder Anticongelante Excesivo Hay otras alternativas Además Lo he visto Como agente de carga En combinación Con stevia Estrato de stevia Se entiende Se venden En los supermercados De España Venden polvo blanco Que simula el azúcar Y esa combinación De stevia Y elititol Pues se utiliza Para bebidas Por ejemplo Como cafés Tés Etcétera Sobre esta tabla Tengo que decir Algo muy importante Los valores Que aparecen Aquí reflejados No son valores Absolutos No se deben tomar Como valores Absolutos Después de consultar Diversas webs Especializadas Y libros He observado Que hay variaciones En algunos casos Significativas Para un mismo azúcar En cuanto al poder Endulzante Y al poder Anticongelante Por lo tanto Deben observar Esta tabla Como si fuese Una guía Orientativa Los azúcares En términos generales Tienen la función De endulzar Estabilizar Proporcionar Volumen Al helado Actuar Como conservante Los azúcares Son conservantes Incluso En algunos casos También tienen Propiedades Humectantes Esto es Que ayuda a retener La humedad Debido a la naturaleza Higlococópica De estos compuestos Por ejemplo La miel Tiene propiedades Humectantes E incluso Algunas aportan Algo de brillo Como puede ser La glucosa Hay dos factores Muy importantes A la hora De confeccionar Un helado El primero De ellos Es tener claro Cuántos sólidos Totales Y cuánto agua Debe contener El mix Si haces Un helado Por ejemplo Con un 80% De agua Evidentemente Por mucho azúcar Que le añadas Va a salir Mal Porque el agua Carece de poder Anticongelante Y eso promueve La proliferación De cristales De hielo Si por ejemplo Echan agua En una cubitera Y la meten En el congelador Verá que se forma Un cubo de hielo Un cubo de hielo Que evidentemente No tiene ningún Poder anticongelante Y que sería difícil De tragar Como un sorbete O como un Helado de crema Por lo tanto Lo normal Es que entre El 60 O 70% De un helado Sea agua Y el resto Sólidos Totales Y el segundo factor A tener en cuenta Es la adición De azúcar O azúcares A la mezcla Es eso En gran medida Lo que determina El poder anticongelante Porque la nata Y la leche Tienen un poder Anticongelante Prácticamente nulo Es cierto Que la leche En polvo Desnatada Tiene un poder Anticongelante Significativo Pero no se puede Adicionar en gran cantidad La leche Desnatada Tiene un alto Poder anticongelante Porque tiene Lactosa Y la lactosa Es un azúcar En lo demás El poder anticongelante Viene determinado Por una combinación De azúcares Lo más frecuente En heladería profesional Es ver helados Que lleven Alguno O alguno De estos azúcares Solos O combinados Con otros Azúcar blanco Destrosa Azúcar invertido Y glucosa Como ya he dicho Últimamente Los heladeros profesionales Están apostando Están apostando más Por la glucosa Y con este vídeo No pretendo Hacer Una revisión Exaustiva Del uso de azúcares De un modo científico Lo que tampoco Viene a cuento Es básicamente Que aprendan Lo básico A la hora De formular Un helado Para saber Que azúcares Son más aconsejables En función Del tipo de helado Que ustedes Deseen hacer Y eso es todo Espero que les haya gustado Si les ha gustado Que den un like al vídeo Que se suscriban a mi canal Que activen la campanilla Para recibir las notificaciones Y estar al corriente De todos los vídeos que hago Y así poder seguir Endulzándoles la vida Un saludo Y hasta pronto Y así poder seguir